VINIERON EN SUS BARCOS POR LAS GRANDES AGUAS TRAJERON SU AMBICIÓN POR CONQUISTAR PUEDE QUE SEAN DIOSES PORQUE TIEN BASTONES DE FUEGO QUE MATAN DE LEJOS, AY PORQUE SERÁ PUEDE QUE SEAN DIOSES DE PIEL BLANCA DIOSES DE LA MUERTE QUE QUIEREN TU SANGRE DERRAMAR TE HABLARON DE AMISTAD BLANDIENDO SUS ESPADAS TE HABLARON DE AMISTAD CON FALSEDAD Y EN EL HOMBRE DE DIOS COMO BANDERA ROBARON TUS TIERRAS BORRARON TU NOMBRE Y TU LIBERTAD Y TE CIVILIZARON COMO ESCLAVO TE DIERON SU INDIOMA SU CULTURA PALOSA Y PORQUE SERÁ INDIO TU RAZA NO HA MUERTO SIGUE ESTANDO ACÁ LA SANDRE DERRAMADA DE TU PUEBLO VIVE ENTRE TU GENTE NUNCA MORIRÁ EN EL ALMA INDOMABLE DE LA PACHAMAMA AMÉRICA ES INDIA SIEMPRE LO SERÁ INDIOS 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 Música Los que vencieron hicieron la historia La historia se quedó sin la verdad Dijeron descubrir un nuevo mundo Y tu pueblo sabe Que ese mundo es tuyo y era viejo ya Dijeron ser los dueños de esta tierra Y esta tierra es libre No tiene fronteras para caminar Te hablaron de amistad blandiendo sus espadas Te hablaron de amistad con falsedad Y en el nombre de Dios como bandera Robaron tus tierras Borraron tu nombre y tu libertad Y te civilizaron como esclavo Te dieron su idioma Su cultura apalosa y porque será Indio Tu raza no ha muerto Sigue estando acá La sangre derramada de tu pueblo Vive entre tu gente Nunca morirá En el alma indomable de la Pachamama América es India Siempre lo será Subtitulado por Dijeron Subtitulado por Dijeron